¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Miriam Glees y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya vieron en el título de aquí abajo, vamos a hacer make-ups para la escuela. Quiero aclarar que en algunas escuelas no te dejan ni que traigas un poquito de brillo labial, son súper estrictos. Entonces, vamos a hacerle make-ups muy naturales, pero que se vea algo producido en asunto, hasta unos en donde ya hay escuelas, en donde sí te dejan ir más maquilladita, no te la hacen tanto de emoción. Entonces, vamos a ir desde naturales hasta unos más trabajados. Aunque algunos maquillajes sí son un poco más cargaditos, no vamos a hacer un tipo drag queen o un maquillaje de noche. Todo es súper sencillito, fácil de hacer y más que nada que se vea natural para que no te la hagan de emoción en la escuela. El primero que vamos a hacer va a ser la cosa más sencilla de todo el mundo, pero les repito que va a ser un make-up sí, que sea natural, pero que al mismo tiempo se vea que sí te produciste ahí un piquísimo. Y lo que vamos a necesitar para este make-up es crema hidratante, base de maquillaje, enchilador de pestañas, rímel normal o ya sea del transparente, que también nos puede ayudar mucho. Y si no tienes rímel del transparente, puedes utilizar gel. Tepillo para cejas, sombra café, rubor y lo que usas usualmente para pintarte las cejas, ya sea una sombrita café o una pomada para cejas. Vamos a empezar con este tutorial de maquillaje. Lo primero que vamos a hacer esta vez es empezar por la base. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestra crema hidratante junto con la base. Y lo vamos a unir, lo vamos a combinar. Y lo que vamos a hacer es tapar aquellas imperfecciones, aquellas rojeces que en ellas esto no me gusta. Si quieres utilizarlo por toda la cara está perfecto, porque cuando lo mezclamos con la crema hidratante hacemos que se difumine más el color exagerado de la base y que no se vea tan pesada la base y que es algo súper ligero, o sea, realmente se termina viendo natural, como ahorita pueden ver. Y ya si tú quieres cubrir alguna parte verdecita de tu cara, puede ser que tus ojeras sean verdes o alguna venita que se te marque. Que a mí, por ejemplo, se me marcan mucho las venitas de aquí y a veces no me gusta porque parece como si fuera bigote o no lo sea. Pareciera que fuera hombre y me acabo de rasurar y se ve horrible. Así que lo que yo utilizo es corrector rosita o ya sea un piquín morado. Esto nos ayudará a cubrir esas partes. Ya encima ponemos la base y listo. O sea, no de que pongas toda tu cara de ese color. Pon puntitos, difumínalo y ya después encima pones la base. Ese es un tip. Ya después de haber mezclado la base y la crema hidratante, ya la pones en tu carita como tú te acomodes. Pero tampoco pongas mucho porque la onda aquí es que se vea natural y que no te regañen en la escuela. Otro dato súper importante sobre la base es que siempre debes hacerlo hacia donde van tus vellitos de la cara. Es como hacia abajo. Entonces hay que peinarlos hacia abajo con nuestra brocha o ya sea con nuestra Beauty Blender. Entonces tengan muy en cuenta eso. Y ahora vamos con nuestras cejas. Acuérdense que tenemos que hacerlo súper natural y yo les traigo el tip del año. El tip que va a romper todo literal. O sea, yo este tip se lo pasé a mi mejor amiga y siempre me lo agradece y siempre me anda diciendo Oye, mira, te animarte con este consejo. Yo la verdad no lo he visto en ningún lado, no lo vi en ningún lado. Yo solita lo hice. Si por ahí anda alguna que ya lo había hecho, chócalas amiga porque es un muy buen consejo el que les vamos a dar. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra brochita que siempre utilizamos para las cejas. Y lo que vamos a necesitar también es un barniz para uñas. Lo que vamos a hacer es ponerlo en todas las orillitas. A los lados, a lo largo, en todo literal. Ahí póngale la brochilla, todo. Dejemos que se seque un poquititito. Literal esperamos como 20 segundos. Le soplamos un poco. Y vamos a peinar hacia arriba, pero al mismo tiempo aplanándolo. No tiene que quedar ningún vellito o pelito suelto. Todo tiene que estar súper bien peinadito y bien, bien plano, como vamos viendo por ahí. Retiramos el exceso de esmalte que quedó ahí. De verdad, esto tiene que quedar súper, súper planito, súper bien peinadito. Esto nos va a ayudar a crear como unas cejas súper naturales, como pelo por pelo, como microblading. Tal cual. Y ahora nuestras cejas ya peinaditas. Ahí echenle una peinadita. Peinanlas para arriba. Lo que vamos a hacer es seguir los pelitos de nuestra ceja natural, o sea, tal cual. No nos vamos a pasar ni de más ni de menos. Vamos a hacer nuestra ceja como es, solamente siguiéndola. Si le quieren meter un poquito ya más de grosor, está bien. Pero ten cuidado de que no te vayan a regañar en la escuela, amiga. Y después de haber hecho nuestras líneas de ceja por ceja, pueden hacer otras cosas como rellenarlo. Pero de verdad tengan mucho cuidado para que no se vea muy exagerado. Repito que la onda tiene que ser muy, muy natural. Ya después de haber pintado nuestras cejillas, podemos pasar el peine por nuestras cejas para que se vea todavía más difuminado y se vea todavía más natural el asunto. Listo, amigos, ya terminamos con nuestras cejas. Ahora vamos con nuestros ojos. Nuevamente vamos a ocupar nuestra brocha para las cejas, pero ahora vamos a añadirle la sombra café. ¿Qué vamos a hacer con la sombra café? Pues vamos a hacer como un delineado normal, solamente que sin la colita del gato, sin que sobresalga absolutamente nada. Solamente vamos a pintar arriba de nuestras pestañas, de nuestro crecimiento, para que se vean como unas pestañas pues más rellenitas. Como que si tuviéramos abundancia en las pestañas, aunque no sea así. Ya después de haber hecho esto, vamos con las pestañas de abajo. Recuerda que esto tiene que ser súper pegado a las pestañas para que esto no se vea como que no es tuyo. Repito que se tiene que ver natural, ¿ok? Y si a ti se te sale un poquito, te pasas de la rayita, no te preocupes, con tu dedito puedes difuminar la rayita que acabamos de hacer para que todavía se vea más natural. Ahora vamos con nuestras pestañas. Vamos a enchinarlas tal cual lo hacemos siempre, pero acuérdense, siempre se los digo, tenemos que hacer un enchinado demasiado ligerito. Si queremos el asunto natural, pero también queremos que se vean levantadas, igual que el día a día. Pero no queremos que se vean cuadradas, o sea, a mí me chocan las pestañas que se ven súper cuadradas porque no se ven naturales. Entonces lo que vamos a hacer es darle toquecitos y toquecitos hasta que se vea una curvita y no se vea todo cuadrado. Ahora vamos a necesitar nuestra máscara de pestañas, ya sea la transparente o la de color negro o el gel. Si tienes una máscara de pestañas negras y no tienes gel y no tienes máscara de pestañas transparente, no te preocupes. Solamente pon una capa súper, súper ligera en tus pestañas de que realmente no se note nada. Y si tú tienes gel y definitivamente no puedes utilizar rímel negro, el gel te va a salvar la vida. Yo utilicé gel y me sirvió muy bien. Yo lo hacía en la secundaria porque en la secundaria sí eran bien estrictos y si te veían utilizando rímel, o sea, estabas fuera, no tomabas clases. Es más, reporte y expulsión inmediata. Hay que tener cuidado con eso, que no se vea tan extravagante el gel. Bueno, de por sí el gel va a dejar una capa más ligerita en nuestras pestañas, así que no hay problema con el gel. Con lo que hay problema es con la máscara de pestañas normal, que es negra, ahí sí. Ahora vamos con el blush. O rubón. Vamos a ponerlo igual que siempre, pero más difuminado. Si a ti te gusta ponerte así una cantidad pues chida, pero que al mismo tiempo no se vea tan natural, esta vez pues es para la escuela, amiga, así que tenemos que bajarle dos rayitas. Yo soy de las personas que sí me gusta utilizar algo más de blush y me encanta como se ve, pero para la escuela sí hay que tener cuidado. Entonces vamos a ponerlo igual que siempre, pero lo vamos a poner hasta los pómulos para que se vea más natural. Vamos a ponerlo también en la barbilla y en nuestra frente, también en el punto medio de nuestra nariz y tal vez un poquito más en la parte de abajo y se va a ver súper natural. ¡Listo, amigos! Ya acabamos con este primer maquillaje. ¿Qué les parece y les gusta? Vayan comentándome aquí abajo si les gusta, les late. ¿Qué les parece esto? A mí me encanta, la verdad. Yo quisiera haber tenido un tutorial de estos cuando yo iba en la secundaria. Sí había YouTube ya, creo. Era como por el 2012, más o menos. Pero, amigos, oigan, había muy poquitos tutoriales y ahorita si tú estás en la secundaria y estás viendo este video, espero haberte salvado la vida. Y ahora, amigos, vamos con el segundo make-up. Lo hice encima de lo que ya tenía. Solamente lo reforcé poniéndole más café y haciendo una colita de gato. O sea, esto se ve súper natural. O sea, si tú quieres hacerlo con un tono más bajito, se va a ver increíblemente natural. O sea, hace cuenta que se ve como si tuvieras una pestaña más ahí abajo. Entonces, eso es lo que me gusta de este maquillaje. Cuando no me quiero arreglar nada, utilizo esto y siento que ando arreglada, pero al mismo tiempo fresh. Comenten aquí abajo qué les está pareciendo este maquillaje. Si ustedes lo utilizarían para ir a la escuela, si es que no lo regañan. Porque esto siento que ya es un... Bueno, no es cargado, pero para la escuela en donde te regañan, lo ven como si tuvieras mil kilos de maquillaje. Y ahora estamos recapitulando, amigos. Para que vayamos en el mismo contexto, estamos empezando por un maquillaje súper, súper natural. Hasta literalmente muy natural. Y vamos aumentando de maquillaje con algo ya menos discreto y que se note un poquito más. Pero todo lo estamos haciendo sobre el primer maquillaje. Con el segundo le voy a ir agregando algo y así con el tercero le agregamos algo. Y así va a ser en las siguientes. Ya a la base y a todo eso ya no le vamos a meter nada. Nos vamos a ir de corrido. Solamente les voy a ir diciendo qué le voy metiendo de más. Así que vamos con el tercer maquillaje. Esto ya es algo súper más cargado porque estamos metiendo una sombra negra como delineado. Pero no es un delineador normal. Por lo tanto no se ve tan trabajado el asunto. Algo que me gusta muchísimo de esto es que se ve un poquito más natural. No se ve como que el rayazo del delineador que siempre utilizamos. Entonces a esto se le puede poner muchísimo más. Claro está. Entonces en el cuarto tutorial les voy a enseñar cómo hacerlo un poquito más difuminado y un poquito más largo. Pero al mismo tiempo súper más cool. También agregué más máscara de pestañas. Bueno, más bien agregué la máscara de pestañas que siempre utilizamos porque acuérdense que teníamos gel. También en el segundo tutorial teníamos gel en las pestañas. En este ya es nuestro rímel normal. Entonces se ve muchísimo mejor. Ya aquí si ustedes le quieren meter una base de maquillaje o iluminador y todo eso, ustedes pueden hacerlo. Pero acuérdense que la onda aquí es que sea súper natural. Ahorita voy a agregar el labial. Que va a ser un gloss. Entonces se va a ver precioso. Yo creo que este gloss sí le dio un gloss muy cañón. A mí me encanta el gloss. O sea, yo podría salir todos los días con el gloss. Pero con eso de que el aire a veces no está a nuestro favor y el cabello pues darle ha hecho un desastre. Se junta con el gloss, se pega el cabello con el gloss y vale el cheto hacer el gloss. Hay algunos que creo que no se pegan, la verdad. Creo que me dijeron una vez, pero tengo que encontrarlo. Lo voy a buscar y lo voy a encontrar y lo voy a tener siempre para mí. Estamos con el cuarto maquillaje. Este sí debe aclarar que ya es como para prepa, universidad, algo así. Yo cuando iba a la prepa sí me dejaban utilizar lo que quisiera. Tampoco me exageraba porque tampoco sabía maquillarme tanto. Pero sí podía ir como yo quisiera. O sea, sí me dejaban maquillarme como me diera la gana, pero sí era súper estricto de puro pantalón de mezclilla y la blusa de la escuela. Pero ustedes pueden utilizar este maquillaje. Esto sí siento que hasta puede ser para un convivio o algo así porque ya es un piquis más cargadito. La verdad no tenía planeado hacerlo de esta parte de aquí, pero oigan, lo amé, amigos. O sea, me gustó mucho. Siento que tengo como voz de gato. No sé si ustedes querían. A mí me encantó demasiado. Lo primero que hice fue tomar un jabón de manos, usual, el que sea, pero creo que es neutro y no tiene color. Vamos a tomar ese tipo de jabones. Y ahora vamos a tomar un cepillito de cejas. Ya sea cepillo de cejas o sea un cepillito de los que vienen en el rímel. Si ustedes tienen rímeles y los tiran enteros a la basura, pueden sacar el cepillito que puede que en alguna ocasión se sirva para ya sea este tipo de ocasiones o para cepillar tus cejas. Porque a veces suelen pasar que se nos pierde el de las cejas y no tenemos como que hacernos el cepillado de cejas. Esa es una buena opción. Lo que vamos a hacer es mojar tantito el cepillito y después lo vamos a frotar con el jabón. Después simplemente vamos a peinar nuestras cejas hacia arriba. Esto dará un look muchísimo más natural. A mí me encanta la verdad porque se ve como si tuvieras un tremendo cejón cuando no es así. Entonces se ve muy cool. Yo nunca lo había hecho entonces esto me parece muy padre. Yo creo que lo voy a aplicar más veces. A veces yo lo hacía con spray para cabello que te deja súper duro el cabello. Y aún así se me bajaban amigos las cejas. También lo he llegado a hacer con gel y también no es que se me quede así súper chido. Entonces con esto está muy padre. O sea la siento súper duras en su lugar y me gusta demasiado. Después de haber hecho esto voy a poner una sombra. Un poquito naranja pero al mismo tiempo como marrón porque están en tendencia a estos colorcillos. Después lo que vamos a hacer es difuminar bien ese colorcito. Ahora necesitamos cinta y vamos a hacer lo que siempre hacemos. Guiarnos por donde termina el ojo y hacia donde termina la ceja. Cabe aclarar como siempre se los digo. No es hasta donde termina la ceja que quede todo parado. No. Nos vamos a guiar por esa distancia de donde termina la ceja. Y ahora con un pincel que no es de cejas pero al mismo tiempo así es chiquito. Vamos a poner sombra negra en este pedacito. Vamos a hacer la ilusión de que es un delineado normal. Pero esto va como que más intenso pero sí al mismo tiempo difuminado. También esto lo vamos a poner en la parte del crecimiento de nuestras pestañas. Y en el lagrimal amigos. Todo esto se va a ir dando así solito. O sea ustedes de que ponen la brocha aquí le van dando toquecitos. Y ya está. Parece que tienes unos ojazos de gato. A mí la verdad me encantó este maquillaje. No sé ustedes qué piensan al respecto. Y ya amigos todo lo demás lo dejé igual que en el primer maquillaje. La base, el rubor. A las cejas nada más le añadí lo del jaboncito y toda esa ondita. Pero si ustedes quieren agregarle iluminador para que sea todavía más trabajado el asunto. Está perfecto. También el labial lo dejé que es un gloss. O sea porque ya tenemos un poquito más cargados los ojos. Entonces con eso tenemos. No hay que aplicarle un tono muy fuerte a los labios. Porque si no se va a ver muy, muy cargado el asunto. Entonces no creen eso. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el maquillaje de hoy. Díganos ustedes qué piensan al respecto. A mí la verdad me encantaron todos. Siento que nos pueden ayudar muchísimo. Una Magix, que también es mi súper amiga, vino aquí al estudio y me dijo que estaba increíble. Que ella cuando iba en la secundaria, prepa, etcétera, buscaba este tipo de videos para los maquillajes que podrías hacer para tu escuela. Y así que al mismo tiempo no te regañaran. Entonces espero que les sirva demasiado alguno de estos maquillajes. Si es así recuerden seguirme en mis redes sociales que por ahí pueden mandar mi foto y yo los estaré publicando. También recuerden seguirme en mi TikTok. Estoy súper súper activa por allá. La verdad me estoy haciendo como muy fan de esa red social y le estoy metiendo a eso. Entonces vayan a seguirme por allá. También olviden seguirme en las redes sociales de The Magic House que también estamos subiendo muchísimo contenido ahí. Y tampoco olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para que estén súper apelizante cuando se suba video a este canal. Muchísimas gracias por ver este video y por todo el amor que me dan siempre. Nos vemos en otro video. Bye. Chau. 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 Chau.